Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos en este caso a un nuevo tirar o no Hoy estamos aquí para hablar del banner de Endeavor, un personaje que ya nada más aparecer ha causado polémica Y es que si no os habéis visto el vídeo esta mañana, os recomiendo echarle un ojo Porque hemos hablado del nerfeo que ha recibido Endeavor En mi particular opinión no es un nerfeo, sino que es un balanceo Pienso que actualmente está bastante bien Y que tal y como estaba anteriormente no tenía ningún tipo de sentido De igual manera quiero en este vídeo obviamente hablaros sobre el banner, hablaros sobre el personaje Si creo que merece la pena o no Y aparte también comentaros un par de cositas sobre cosas que creo que deberían cambiar dentro del juego Para que este tipo de cosas no ocurriesen Uno de los problemas que tenemos los jugadores es que por norma general indagamos en lo que sería la versión taiwanesa Que sería la versión main de este juego por así decir Aunque mucha gente comenta como que es una versión beta de este juego Pues básicamente es que tenemos información de dichas unidades Tenemos información de todo ese tipo de cositas Que a nuestra versión global pues llegan en algunos casos cambiadas De hecho sin ir más lejos, ayer os traje información sobre un evento En el cual algunas personas van a poder conseguir a Endeavor SS totalmente gratis Y ese evento no ha aparecido aún Ese evento fue parte de la beta o fue parte de la taiwanesa Mientras que nosotros aún no hemos visto la entrada de dicho evento No tiene por qué significar que no vaya a aparecer Sin embargo no lo tenemos Con lo cual pues ya sabemos que la versión taiwanesa puede tener cambios respecto a lo que tengamos nosotros En la versión global o todo lo contrario de hecho Que la versión global puede tener cambios respecto a lo que pasó en la versión taiwanesa Sin embargo creo que hay un par de cambios que debería implementar el juego Creo que hay un par de mejoras que deberían implementar Para que los jugadores se decidan sobre si tirar o no un personaje En particular pues bueno Una de las ventajas que tiene este juego es a mi parecer Que tanto en cualquier evento prácticamente Vas a necesitar como mucho un par de personajes de cada elemento Que es una de las cosas que más me gusta del juego ¿Eso qué quiere decir? Pues que si vas con dos personajes T, dos personajes P y dos personajes S Yo creo que vas a tener suficientes recursos Como para poder prácticamente pasarte cualquier evento E incluso teniendo uno de cada Si lo tienes muy bien cuidado Yo creo que es más que suficiente Llegar a algún tipo de evento en el cual necesites más Incluso por ejemplo para ir a la Operation X En los cuales pues bueno Puede ser que llegue un momento en el que necesitemos más recursos Para poder pasarnos un evento Para poder pasarnos una de las stages Pero de igual manera ya os digo que No es el típico juego en el que para pasarte el contenido que acaba de aparecer Necesites a un personaje sí o sí De hecho es una de las cosas que más me mola del jueguito Que tú puedes jugar prácticamente con lo que más te guste Obviamente los personajes S base son mejores Un personaje S como puede ser All Might es infinitamente mejor A un personaje A subido a S como podría ser por ejemplo Uraraka ¿Esto significa que Uraraka no es buena? No, ni muchísimo menos Pero las comparaciones son odiosas También es cierto que All Might por ejemplo Es un personaje que yo creo que se les fue totalmente de las manos Pero bueno, son cosas que quiero mencionar Son cosas que quiero que tengáis en cuenta Y realmente no hay mucho más que comentar al respecto Obviamente vamos a hablar del banner de Endeavor Un banner el cual recordad Tenemos que tirar 100 tiradas Para poder conseguir al personaje de forma asegurada Y en el caso de que os salga antes Pues mira, eso que os lleváis No necesitaréis tirar absolutamente todas las tiradas Yo como habéis visto en el vídeo de Sumos Que seguramente ya os lo haya subido He tenido que tirar hasta el ticket número 57 O algo por el estilo Y ya mi intención es a partir de aquí Empezar a ahorrar para el próximo banner A ver si tenemos suerte Y también podemos sacar al próximo personaje que aparezca Que seguramente sea Stain Y es del elemento S Y me haría bastante ilusión poder tenerlo Porque de hecho Era uno de los personajes a los que más ilusión Y más puesta Más tenía la vista puesta Pero sin embargo Este personaje ha venido con una pequeña polémica Como habéis visto en el vídeo de esta mañana Y es que como os he mencionado El personaje ha sido nerfeado Respecto a lo que sería en su versión taiwanesa Y es que en la versión taiwanesa El personaje se cura muchísimo más Llegando a unos extremos Que realmente creo que no tiene ningún tipo de sentido Yo de hecho voy a tirar por este lado Haré un vídeo al respecto de este personaje Sobre qué talento os recomiendo subir y todo lo demás Pero bueno Ya podéis echar un ojo a lo que estoy haciendo yo aquí Sin embargo en otro vídeo os lo explicaré Y vamos a hablar de este talento en particular El talento que permite a Endeavor curarse Como estáis viendo por aquí Cada 10% reducción de temperatura Restaura un 1% de vida Más un 0,75% de vida Esto la verdad es que está bastante bien Es una cura bastante decente Pero obviamente si lo comparamos En respecto a lo que teníamos en la versión taiwanesa Pues obviamente es una cura Es un nerfeo bastante 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 gordo Y es que como estáis viendo por aquí La cura tal y como os he enseñado en el vídeo anterior Es un personaje que se curaba un 2% Más además En el caso de que os tuviese la habilidad al máximo Que como estáis viendo por aquí Yo la tengo al 15 Pero a nivel 20 lo que hace es curar un 1% En lugar de ese 0,75 Pues curaría un 20% de vida extra Entonces es una completa locura Porque básicamente te estás permacurando De una forma auténticamente descabellada Yo de hecho pienso Que estaba bastante mal planteado Y es que bueno Ya de por sí lo he estado testeando He estado jugando con él Y el personaje se cura muchísimo Obviamente lo que tienes que tener en cuenta Es que no puedes ir como un loco Tirando para adelante Porque vas a tener que tener fases En las cuales el personaje Pues tenga que estar curándose Tenga que estar centrado En lo que es la recuperación de vida Esto significa que el personaje es malo Ni muchísimo menos Insisto Hablaremos sobre esto en un videito aparte En el que probemos al personaje De hecho a ver si lo puedo conseguir Al nivel 90 Antes de poder haceros la guía No lo creo sinceramente Pero lo intentaré Y es que básicamente ya os digo Que este personaje es muy Pero que muy potente De hecho junto con All Might Yo creo que va a ser muy complicado Que estos personajes sean destronados Con lo cual Debo tirar al banner de Endeavor Pues mi opinión Mi más sincera opinión Es que sí Debéis tirar al banner de Endeavor De nuevo Tanto All Might Como este personaje Creo que están un poco Pasados de tuerca Y el resto de personajes Tal y como han mencionado Muchísimas personas Pues a lo mejor No son tan potentes De hecho hay muchísima gente Que recomienda invertir Una cantidad absurda De recursos en estos dos Es decir Tanto sumonear en los personajes Como sumonear en las cartas Para ir lo más chetados posibles Y así Poder tener dos personajes Ya de aquí en adelante Para hacerte cualquier Tipo de contenido A Endeavor aún no lo he podido Probar al 100% De hecho como estáis viendo Pues eso Lo tengo casi al Casi al 80 ya Estoy en proceso De chetarlo bastante Y obviamente son de los personajes A los que le quiero dar Muchísima caña Tendréis vídeos en los próximos días Probándolo Jugándolo en PvP Jugándolo en PvP auto Jugándolo en el modo En el modo co-op También que seguramente Su quick sea busteado En el próximo En la próxima round Del co-op Así que también lo testearemos En dicho modo del juego Pero ya os digo yo Que para el co-op Yo creo que este personaje Va a ser realmente increíble Este busteado o no Porque por mucho que la gente diga No es que Pierde mucha vida Es que te matas tú solo Ni de coña De verdad No os preocupéis por eso Vais a tener vida de sobra Y recuperación de vida de sobra Si lo jugáis bien Obviamente Si lo jugáis sin ningún tipo de cabeza Pues tendréis problemas Pero vais a tener recuperación De vida de sobra Para tirar para adelante Y para pasaros La mayoría del contenido Sin ningún tipo de problema Así que mi recomendación Sigue siendo Aparte de que tiene un decklist Un decklist Perdón Un deckbox O sea aquí lleva La baraja del mago oscuro La del dragón blanco De ojos azules Y vamos Yo es que no No me lo perdería ¿No gente? Así que sin más Tirar o no al banner De Endeavor Mi opinión es Si De nuevo Lo he estado testando un poquito Tendréis videitos A partir de mañana Al respecto de lo que es el gameplay Y de mis recomendaciones Para jugarlo y demás Pero a mi me parece Un completo bichardo De verdad Un completo bichardo Así que sin más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Me quedo farmeando comiditas Para subir a Endeavor Lo máximo posible Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si ya soy así por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia De Strongest Hero Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!